Cuando pensamos en este proyecto, creo que llegamos ambos a un acuerdo que en verdad la acción más importante de base es educar. Desde todo sentido, desde la casa, desde nuestro núcleo, desde la persona a persona, desde la escuela, desde todo. Educar es la acción más importante para que todos podamos evolucionar y todos podamos ser mejores seres humanos. Esa fue la palabra que elegimos para ilustrar. Para captar la atención de la gente que caminan, por ejemplo, con letras que pueden leerse de muy lejos. Cada letra representa un concepto importante dentro de este cambio. Por ejemplo, porque es un derecho, que sea integral, que sea inclusiva, que sea gratuita, que sea... La idea era de tener una lectura en capa múltiple. Que puede ser como el mural, como... Ah, es lindo. Pero para la gente que tiene un poco más de curiosidad, pueden decir, ah, pero cada letra tiene una personalidad. La educación es la base... La base de todo, de hecho. La base de todo, la base para tener una buena sociedad, una sociedad que evoluciona, que construye y que crece. No podemos ser una mejor sociedad si no hay una buena educación. La educación es la base para que todo parta y por eso es tan importante que sea un derecho, un derecho para todo el mundo, al mismo tiempo de calidad. No sirve de nada tener educación gratuita, sino de calidad. Tiene que ser algo bueno y tiene que ser un derecho para todos y para todas. Tú que miras este video, quieres ver el mural, es justo a la salida del Metro Santa Isabel. No puedes no verlo. Están invitados a que lo vean y que se informen con Action Connection. Gracias por ver el video.